Y vámonos de botas y sombrero, y esto es banda, Imperial de Guajajaján De botas y sombrero, un hombre muy ranchero Nacido allá en mi pueblo, un pedacito del cielo Mi chila de las flores, tierra de morenos y güeros Cómo olvidar de morrillo, allá en el cerro cortaba leña A base de un buen peso, pa' sacar pa' las tortillas Mi madre me lo decía, usted es mi güero, que tanto quiero Ignore a toda esa gente, que a usted te hacen el peor Esa gente es muy corriente, usted pa' mí es mi güero Siga siendo muy humilde, respete siempre a la gente Cómo olvidar las familias, que a mí me dieron trabajo Allá en mi pueblo querido, un techo y un buen taco Los traigo siempre presentes, jamás serán olvidados Hoy mi vida ha cambiado, la suerte está de mi lado Los consejos de mis viejos, nunca serán olvidados Los traigo yo aquí en mi mente, aunque no estén a mi lado Ahora que ando en la ciudad, jamás yo me he olvidado De donde yo he nacido, de botas y de sombrero De mi pueblito querido, soy un hombre muy lanchero Cómo olvidar las familias, que a mí me dieron trabajo Allá en mi pueblo querido, un techo y un buen taco Los traigo siempre presentes, jamás serán olvidados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!